¿Qué es lo que se llama Comodity? Y viene esta estampida. ¿Se modifica y no incide en el caso de que primero se termina la obra y después se vende o ya antes se estuvo vendiendo y eso perjudica? Eso pasa en la situación, pasa por cada empresa. Hay empresas que van vendiendo unidades a medida que van construyendo, hay empresas que terminan la obra y después se ponen en venta. Cuando lo usual es la primera situación, a medida que uno va construyendo, las empresas van construyendo y van vendiendo. ¿Cuándo venden? ¿Ustedes venden a precio dólar? ¿Vale 50.000 dólares, 80.000 dólares o vale tantos pesos? No, o sea, vamos a ser totalmente sinceros. El mercado inmobiliario se maneja en un 80, 90% dolarizado. La verdad es esa. Aparte, hay muchos, como decía al comienzo de la nota, hay muchos productos que van con... Se manejan en función a los commodities que se basan en dólares. Entonces, ese es el tema. Aparte, si uno no tiene una cierta solvencia, una cierta determinación en el manejo del negocio, puede poner en juego todo ante una estampida, una corrida, como fue que se devaluó el peso argentino un 23% en un solo día. El lunes negro que lo estamos denominando, ¿no? O sea, por lo que entendí sería, por más que se lo venda en dólares, si se está construyendo y no se terminó la obra, incide de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque los materiales se compran en dólares y si aumentan los materiales en dólares, ya se hace un desfasaje sobre la operación. Y sí, sí, sí. Por eso hay que estar muy seguro y saber bien uno lo que está haciendo a nivel empresa, tener la espalda suficiente y considerar para terminar la obra. Y bueno, vamos a ser sinceros. O sea, yo quiero destacar algo. Yo tengo 31 años de profesión en rubro inmobiliario. Estas cosas no es la primera vez que las veo. Lamentablemente, los argentinos las hemos pasado varias veces en el sector inmobiliario y en otros sectores. Aparejado. Pero a la larga o a la corta, el tema propiedades se va acomodando y podrá haber una variación, una alteración transitoria o momentánea en función al que el dólar saltó. Pero yo lo que quiero destacar es y transmitir una cierta tranquilidad que a la larga o a la corta o a un mediano plazo, las propiedades se estabilizan y después terminan superando al dólar que saltó transitoriamente y en forma espontánea.